Hola que tal, bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Un hombre perdió la vida, en el sector La Bombita. En las primeras horas de la mañana del pasado lunes, un tiroteo tuvo lugar en este sector, resultando en la trágica muerte de Joel Calderón, un joven que, al parecer, no era el objetivo de los disparos. Junto a Calderón, otras dos personas sufrieron heridas durante este suceso. En estos momentos, se aguarda el comunicado oficial de la Policía Nacional para contar con información más precisa sobre este desafortunado evento. Varios mensajes de condolencias han sido compartidos por familiares y conocidos de la víctima. Uno de ellos reza, mis condolencias para la familia Calderón, una familia trabajadora y humilde. Se espera que la investigación en curso por parte de las autoridades brinde detalles fundamentales para entender completamente los hechos. Mientras que por otro lado, este martes falleció otra de las víctimas mortales de la explosión en San Cristóbal. La fallecida fue identificada como Griselda Feliz, de 42 años. La trágica noticia fue confirmada por una de sus hermanas a Noticias, S.I.N. Griselda Feliz dejó atrás a dos hijos y su fallecimiento tuvo lugar en la unidad de quemados del Hospital Ney Arias Lora. La situación está en desarrollo y se espera obtener más detalles sobre el incidente en las próximas actualizaciones. Resulta muy sorprendente la manera en que tres individuos pueden tener más pasolas que una agencia. En esta ocasión no estamos hablando de empresarios o vendedores independientes, no. Tras un arduo trabajo de los miembros de la Fuerza del Orden, se logró el arresto del famoso Giri en Bonao, quien se encargaba junto a dos sujetos más a hurtar pasolas, convirtiendo de esta manera a un gran grupo de ciudadanos en sus víctimas. Cabe destacar que el hijo de la comunicadora de Ividania Rodríguez también fue víctima del emprendimiento de Giri. Esperemos que todos los afectados se unan y formalmente denuncien a los demás integrantes de esta banda con el fin de llevarlos ante la justicia por los crímenes que han tenido gran incidencia en la comunidad. Asimismo, evitar que otras personas, quienes trabajan incansablemente por tener sus bienes, se conviertan en víctimas de estos sujetos. Por el momento es toda la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.